Bueno, pues el perro está lavando el plato, ahorita ya que le traje de almorzar Y ahora está lavando el plato, no lo había lavado Oye, pero hizo mucho frío, ¿no le caló frío? No ¿No? ¿Sí se echó todas las cobijitas? Ok Oye, pero hizo mucho frío, yo no sé cómo aguanta el frío Mira el gorro, se lo quitó y se lo volvió a poner al revés, yo no sé qué pensó Yo ayer se lo dejé con los broches para atrás y ahora tiene los broches adelante A ver, ayer le voy a echar la comida Pues mire, ahí le llené el vasote bien grandote de orégano con ajo Para si le quiere dar tos o tiene infección en la garganta, a ese le ayuda Mira acá van las tortillas y en la bolsa Hágale pedacitos adentro de la leche Son frijolitos fritos con chorizo y arroz Ahora hágale pedacitos adentro para que se vayan remojando Porque ya se hicieron duras las tortillas En lo que llego de hasta acá se me fría bien rápido No, el frío está muy fuerte A ver, revuéltele con la cuchara ¿Está sabroso? Qué bueno que le está gustando Revuéltele, 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 que se vaya suavizando Póngale otro pedacito de tortilla que se vaya suavizando Y ahorita esas cobijas me las tiende Y ya no me las deja ahí todas amontonadas Imagínense, le mojaron bien feo en la noche y volvió a llover Si es que volvió a llover Y se mojaron bien feo, ahorita las tiende Bien tendiditas, no las dejas amontonadas Los zapatos que mojaron los trae kit Y se los imponen a los asoleo Si no tiene más de otros Se ponen los guarachillos que Felipe le dio Y esos dejen los que se sequen Revuéltele, revuéltele, revuéltele Las tortillitas para que se vayan remojando Y cuida con las moscas porque le ganan la comida Mira, ya andan bien bravas No, ya que usted ya hubiera matado a esa mosca Y póngale más tortillitas que se vaya remojando Pedacitos para que llene Y le va a ir tomando su organito Para que se le quite las infecciones de la garganta Y la tos y por ahí Como usted que se moja y todo eso, no se resfríe Siga la revolcando Y toma el orégano Y ahorita le aconsejo que ahorita que hace calor Se cobije la pura lona Porque la lona si está calientita Ahorita Y las cobijas póngalas a secar La lona de esa está calientita ahorita De bendito sea Dios que está haciendo solecito, verdad Imagínese si no hace el sol ¿Con qué se calienta? Con nada La ve muy triste Pidele a Diosito que la cuide mucho Ya usted cuando está Anda buenita, anda bien alegre Yo no sé que algo tiene Usted estaba cantando No sé que canta ¿Cómo canta ese día? A ver, canta un poquito No se acuerda A ver, tomele su orégano Que tiene mucho orégano Para que tome Para que se desatragante Oye, por ahí hay unos balazos Oye Por ahí le contestaron balazos En otro lado Por ahí se vio la balazera Oye, ¿no ha ido a ver a don Felipe? No ha ido Hombre, vaya Para que platique un rato No estará Un día hace falta platicar con don Felipe No estará Sí, sí está Sí, sí está Sí, sí está Sí, está allá afuera No se ha ido hasta ayer No quiere ir No quiere ir Le da guabonada ayer No le debería de dar guabonada No le debería de dar guabonada Si estará, pues ni existe No existe Felipe A ver, acomodes el gorro No lo tiene amarrado a ver No lo tiene amarrado a ver O sí está amarrado a ver O sí Pero lo tiene todo al revés Pero bueno Si a usted así le gusta Si así le gusta Pues ya ni modo Ya lleno Bendito sea Dios Doña Josefina A ver Jale esa cobija Que está allí Para acá Jálela para acá Jálela para acá Para que se seque A ver Jálela para acá Esa Esa Que está allí La que está bien mojada Para que se seque Aquí arriba de las piedras Avientala aquí arriba De las piedras Esa mera Porque si no No se va a sacar A ver A ver Destiéndela Que se seque Las piedras Porque está bien Mojada Ya ve que todas Esas cobijas Se mojaron bien Al rojo vivo Seque Tiendela Ahí No me la está aventando Amontonada No Pues entonces ¿Cómo se va a secar Oiga La otra Allí le queda La otra Se extiende La también Ahí arriba Las láminas Si no ¿Cómo se va a secar? Está pasando Jale teniendo Un chingo De cobijas Jale nomás Jale 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 La otra vez La dejó amontonada No Enseñense A tener una cobija Jale Ya la dejó amontonada Si no Jale 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 ¿A poco así A poco así Se van a secar Así como están No No se secan No Y luego ya A la noche Está tiemblo Tiemblo De frío Que ya le ando De frío Y todo por no secar Las cobijas Y las que tiene Ya de que se acostó Tiendelas Pues pero también Mojada ¿Cómo se ven? Allá se está Andando al mosquero Allí No sé No sé No sé qué huelen Las moscas Allí A ver Sacúdalas Aquellas Está bien A ver Mire Mire Tómalas Orégame Tome Tome Sin parar Tome Tome Harto Orégame Yo no quiero Ya Ya llenado No Qué bueno A ver Tiene que Hay cobija Donde se acuesta Para que se seque Un poquito Pues ahí Donde se acuesta Esa La verde Nomás Las aventó También Nomás Las aventó Pensé Que las iba a sacudir Pensé Que las iba a sacudir Pues la cobija Aquí Donde se acuesta Donde se cobija Tanto Estaba mojada Mire Lo de las pies Cómo están Y atiramente Usted no se cuida Nada 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 Se cuida Todas Mire Fíjese Las otras Se las montaron Arriba De las otras En lugar Que las hubiera tenido Tanta piedra Que tiene Aquí Bien tendiditas De volada Se secan No diga Ya no quiero comer Y allí no No Bendito sea Dios Voy a sentar Allá Donde estaba Sentada Oh Voy a ir a sentarse El sol Permita Mire Déjala Toda la cobija Esa que haya Estendida Mire Para que seca Si se vier a sentar Ayer A ver Tienda A esas Que se cobijan Bajo Los pies También mojadas Mire Esas No se las Tampó Mire Las cobijas Que te cobijan Los pies También mojadas A ver Tiendalas Déles una removida Si quiere Si quiere Que se les vean Las arañas Mire Así las va a dejar Pero También mojadas Oiga Entonces Así las va a dejar Quiere pasar frío En la noche Ah bueno Tiendalas